Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Stardew Valley Ya he vuelto de mis vacaciones, con lo cual ha llegado el momento que todos estabais deseando en esta serie Y es el poder decirme cosas y que yo os haga puñetero caso Básicamente porque ahora sí las puedo leer y no está pregrabado, ¿no? O sea, hoy, con este vídeo que estéis viendo, al día siguiente leeré los comentarios y grabaré el siguiente Eso va a ser muy épico Bueno, chicos, pues nada, estamos en verano, como ya sabéis He vuelto de mis vacaciones, me lo he pasado muy bien, como podéis imaginar Aunque extrañaba el volver a viciar, ¿eh? No os miento Vamos a regar un poquito, como siempre Y lo que no me acuerdo ahora es qué objetivo tenía yo en Stardew Valley hasta que me fui No me acuerdo, tío Es bastante extraño, pero es así Bueno, tenemos que plantar todo esto, recoger los beneficios, como ya sabéis, empezar a ganar pasta Estábamos también con el tema de la cueva, que la cueva, pues bueno, se ha quedado ahí un poco en segundo plano Porque hemos empezado a plantar cosas, a hacer cosas de pesca también Todos los días íbamos a por corales y esas mierdas, aunque no hemos tenido mucha suerte hasta ahora Hoy iremos Habíamos descubierto todo el tema de la amistad, creo, si no recuerdo mal De que mandar regalos a la gente es muy buena idea Y poco más, gente, realmente me acuerdo de poco más Ah, teníamos que hacerlo en el establo, ¿no? Ahora que me acuerdo Un momento, gente, porque voy a tener que... ¿Veis a Tarja ahí? Pues la otra Tarja, la de la vida real, está aquí a mi lado Que la pobrecita, muchas veces la meto aquí en mi cuarto donde grabo y tal La meto conmigo Porque tengo puesto el aire acondicionado y si no pasa mucho calor Y está el gato a la otra puerta Que quiere jugar con ella Entonces Tarja está en la puerta, mirando para abajo, oliendo, esperando a que la abra ¿Sabes? Y acabo de empezar a grabar Con lo cual, dame un segundo, que venga ahora Estas cosas de tener perro y gato, gente Madre mía, le he abierto la puerta y lo primero que ha hecho el gato es abalanzarse sobre ella A ver si la mata Están todo el día peleándose Están como el perro y el gato No, en serio, están todo el día liados A palos Pero de bromas, ¿eh? Se lo pasan bien ellos, estándose de leches El gato es un hijo de puta, tío Es una gata, de hecho Pero hija de puta, pero de las gordas, ¿eh? Está siempre a palos con el perro Y claro, el perro pasa el tema Tarja pasa Pero ya cuando le toca a los cojones, pues dice Ven aquí, hijo de puta Y le mete un muerdo que no le hace daño, ¿no? Pero lo arrastra para 3 o 4 metros por el pasillo Bueno, te partes el culo, la verdad, viéndolo Bueno, gente, pues a ver Vamos a ver qué tengo por aquí Voy a dejar el chile Las que odas estas Los lingotes de cobre No sé por qué los llevo aquí Ah, quería mejorar algo, ¿verdad? Por eso llevo los lingotes Creo que quería mejorar el pico Vale, queríamos ver Cuánto nos iba a costar de madera Sí, creo que era eso Vamos a mejorar el pico Queríamos ver cuánto nos iba a costar de madera Y de piedra al establo Que queremos tener ya animales Gente, quiero traer una serie al canal Y no sé qué traer ahora mismo La verdad Tenemos lo de Darkest Dungeon Como ya sabéis Al final lo he dejado porque paso Es unas pechadas y unas viciadas Que ahora mismo no me puedo permitir Y es la puta verdad, gente No me lo puedo permitir Esos pedazos de vicios Porque no tengo tiempo Como tal Yo aparte de hacerlo en YouTube Lo he dicho muchas veces Trabajo Vale, tengo mi empresa Y esta semana he tenido Una cantidad de curro Que no lo podéis ni imaginar Encima soy el jefe Con lo cual Más todavía, ¿sabes? Porque soy el que más trabaja El jefe siempre es el que más trabaja Bueno, en algunas Hay gente que luego se toca los huevos Pero yo, por ejemplo En la mía soy el que más curra Entonces tengo una Entre las vacaciones Mi novia, tío Los viajes El grabar vídeos Y mi empresa Que es lo que más trabajo me lleva Ahora mismo estoy un poco jodido Para grabar series Como Darkest Dungeon Y cosas así Entonces no sé qué grabar Estamos ahí con Stardew Valley Y todos los días Le he hecho media horita Y haces un vídeo Y queda de puta madre Y mola Y veo que os gusta Pero quiero traer algo Tengo un mono de algún juego Con su historia Con su tal ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y no sé exactamente cuál traer La verdad Os quería comentar eso Por si os ocurre algún juego Así interesante Que recomendarme He estado viendo El Ori and the Blink Forest Porque es un juego Que no me pasé Y como en el E3 Anunciaron el segundo Pues le tengo por ahí Y le compré hace tiempo Pero no sé Hay muchos más Realmente No sé si os gustaría Darme algún Algún consejo De algún juego Así que haya Guay, chulo Que podamos echarle tiempo Pero no una brutalidad Súper chunga Tipo El Darkest Dungeon O alguna cosa de estas Porque el Big Cop Le empezamos Lo estuvimos jugando Me gustó Pero gente Se me ha hecho súper repetitivo Sé que mucha gente Se me queja De que no termino series Y demás Pero también os tengo que decir Una cosa Yo para jugar algo Que no me divierte O que en ese momento Ya lo hago por obligación Por no dejar la serie Yo nunca me gusta hacer eso Y por eso lo dejo Sé que muchos os quejáis De eso y tal Pero nunca voy a subir Un juego que no me guste subir O sea, lo digo en serio Que no me guste jugarlo ¿Sabes? Al principio me gustaba Pero muchas veces Cambio de opinión Y dices Joder, es que se está volviendo Súper repetitivo Es que ya no me Eso es lo que me ha pasado Con Big Cop Se me estaba volviendo Ya muy repetitivo Y no me apetece Estar media hora así Grabándoos un vídeo En plan Ah, que bien Venga, vamos a esto Vamos a aquello Entonces quiero que comprendáis Esas cosas Sé que es difícil Que lo comprendáis Y muchísima gente Se queja y demás Pero es que No os puedo dar otra razón Porque es la puta verdad Y lo hacen todos los youtubers Y hay gente que no Que no lo hace Hay otros youtubers Que dicen Pues, bueno, a ver Voy a subir esto Por obligación A mí no me gusta hacer eso Creo que es bastante falso Hacer eso El subir un juego Que ya no te divierte Que es por obligación Recordemos que YouTube Empezó como un hobby La gente subía Lo que le daba la gana Lo que le gustaba y tal Y yo he subido todo A mi canal Desde esa premisa ¿Me entendéis? Si hay algo que no me gusta No lo voy a jugar Y si hay algo que me aburre Pues lo dejo y punto Juego miles y miles de juegos Todos los años Ah, pero todos los años Y algunos me gustan Y otros no Y unos los empiezo con ganas Y luego veo que son un truño Y eso nos pasa a todos No solamente a mí A todos nos pasa Y todos jugáis a miles de juegos Entonces quiero que comprendáis Esa parte, ¿vale? Entonces, ahora mismo Big Cup, fuera Porque me ha aburrido Darkest Dungeon, fuera No porque me aburre Me parece un gran juego Pero es un juego Que hay que dedicarle mucho tiempo Prestar mucha atención En cada misión Y grabarlo Tan como las maratones Que me estaba pegando y tal Y dije, no, imposible Además ahora con el trabajo Y las vacaciones, imposible Este Step Uvalid Me está gustando mucho Me lo estoy pasando en grande Pero Quiero algo más En el canal ¿Vale? Un par de series Siempre he tenido dos o tres series En el canal Ahora mismo solo tenemos esta Y luego tengo ahí Hand of the Gods Que es un juego patrocinado Como ya sabéis Por Por iRed Y me mola Me gusta mucho el Hand of the Gods Me parece guay Realmente, ¿a qué estoy esperando yo ahora? Estoy esperando a la expansión Del Del este, gente Del X-Con 2 Eso es lo que quiero O sea, la expansión del X-Con 2 Va a ser la puta polla Eso es lo que más ganas tengo ahora mismo Pero no va a salir todavía No sé si es al mes que viene Por ahí, ¿no? Entonces, bueno Si os ocurre algún juego Alguna cosita Y que esté guay Y que sabe más o menos de mi estilo Pues recomendadmelo Y comentadme Lo que sí que voy a subir De aquí a final de año seguro ¿Vale? Os lo digo ya Y os lo adelanto Es el Bloodborne Con su DLC ¿Vale? Me enchufaré la Play Y me lo pasaré de nuevo Y haremos una serie de Bloodborne Con el DLC No os preocupéis Que eso Eso os lo prometo Y nada más Quería simplemente comentaros Ese tema Y nada Vamos a seguir jugando No me jodas Ahora te vas Ahora se va, tío Ahora se va Ahora se va Me he llegado aquí hablando Y se va porque hace roya Claro, me he pegado aquí hablando Todo el día Seré hija de puta Vámonos al Al del pescado A cuatro tierras Lo que me gusta es rajar, tío Voy a tener que hacer vlogs, eh Voy a tener que empezar A hacer vlogs De hecho Debería hacer un vlog A las cuatro Cierra también el herrero Qué putada Ya no puedo hacer nada hoy Es que me cago en la puta Eso me pasa por rajar No, han sido cinco minutos Realmente Coño, ¿y esto? ¿Estás aquí? ¡Hostia! ¿Por qué hay cosas aquí en la playa? Esto vale una pasta, eh Esto es dinero, eh Joder, bastante Aquí hay otro Esto es dinerico Pero bueno, además También, pues Con todo lo que me queráis comentar hoy De Starview Valley Pues, eh Podéis hacerlo, evidentemente Tened en cuenta que Que a partir de hoy Los vídeos, como os he dicho Ya Ya estoy, vaya Que no No están pregrabados De todas maneras También he estado pensando que Este verano Que voy a cambiar un poco mi canal Voy a hacer varias cosas Voy a hacer muchas Voy a dedicarme más a hacer reviews Y historias así De juegos Que me gusta más Que hacer series Ya no voy a hacer tantas series Voy a pensar muy muy bien En hacer una serie Porque Las series llevan tiempo A veces no te gusta el juego La gente está ahí Esperando a que saques el este Y a mí no me apetece Y no voy a hacer cosas Que no me apetezcan nunca, tío Eso es algo que Que me prometí a mí mismo Hace años Bueno, vamos A dormir Al siguiente día Porque hoy lo hemos perdido Prácticamente Y bueno, en fin Hay muchas cosas ya Igual me hago un vlog Un día de estos Si os comento todo Oh, ha llovido Mira Tormentaca del averno Hoy no hace falta Que llenemos esto Pues A ver Vamos a la playa Uy, ahora que veo una uva ¿Cuáles eran las misiones Que teníamos hoy? Los cantorcillos del alcalde Que era hacerse Hacerse amigo De la tía esa Construye un corral Vale Había que hacerse amigo De la tía esa Para conseguir Los cantorcillos del alcalde Que estaban dentro De la casa De una nota Que hay por ahí Buah, madre mía Han bufado esto Y ahora hay muchos corales ¿O qué pasa? Han metido algún parche Mientras yo no estaba ¿Qué está pasando aquí? Ese ruido nunca ha sabido De qué es, tío Alguien lo sabe Vamos a ganar mucho dinero hoy, eh Os lo digo Veréis Vamos a ganar mucha, mucha pasta Ya, ya lo veréis Este es el tío ese Que te vende No sé qué Un viejo que gante la venta Pero aún no te hace falta Bueno, pues nada Aún no ¿Sabéis que este juego Lo hizo solamente un tío? El de Stardew Valley Este, tío Solamente una persona Ha hecho este juego Madre mía Qué tormenta, tío Vamos a pescar Mientras el tío este Abre la tienda Tormenta Cada la ver, ¿no? Qué bien Vale, déjalo abrir Salmonete Venga, uno más Y vendemos todo esto A este tío Hoy vamos a hacer mucho dinero Anda, mira Es un tesoro Y arriba del todo, tío Me cago en su puta madre Vale, lo tenemos Un fletán Y Otro fletán más No, otro fletán más no Es que no tengo espacio Joder Vale, pues El cede fuera Una geoda Un jade Jade es un mineral De esos Para guardarlo por ahí Vamos a tirar la piedra Esta Vamos a tirar la madera Y la hierba Que no vale mucho nada Ya está Vamos Vale, pues Tenemos 6.400 Madre mía Madre mía Madre mía Nos hemos hinchado Casi Casi 9.000 pavos Tenemos ya Y espérate que mañana Nos van a dar más dinero Porque creo que Cuando llueve Y todo el rollo Al día siguiente Salen como muchos corales ¿Sabéis lo que os quiero decir? Vale, tenemos que ir Al herrero Mejorar herramientas 5 unidades de cobre Me he traído 4 Soy la polla Tío Soy la polla ¿Por qué me he traído 4? ¿Soy tonto? ¿Qué me pasa? Me la recompensa, chaval Semillas de carambola Plantas en verano Tardan 13 días En madurar Quedota vertical Puedes colocar Dentro de la casa ¿Esto qué es? Un mueble ¿No? Qué guay Vale Vamos a ver Cuánto vale De una puta vez El establo Ahora plantamos esto Que guay Aumentar el tamaño de la casa Mira, irle a una cocina ¿Y ahí puedo cocinar? Ah, vale 450 trozos de madera Hay 10.000 pavos, ¿eh? Corral 300 de madera y 100 de piedra, gente Tengo el dinero Vamos a hacerlo Vamos a por la pasta ya No sé si me va a dar tiempo Creo que sí Que me da tiempo a ir y volver Tengo los 300 de madera Los 100 de piedra Creo que no Que no los tengo Porque vendí 900 de madera Los vendí porque me sobraban Que tengo árboles, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a picar los árboles Y... Y venimos mañana con eso Y venimos también Con uno más de lingote de cobre Y así podemos, por lo menos Hacer el tema ese Hostia Que me olvido de... Hay que revisar esta puta mierda Para saber cuál es el cumpleaños Hoy es el cumpleaños de Alex Vale Voy a la wiki, gente Ya sabéis que esto es lo que hay Eh... Vale, vamos a ver Eh... Stardew Valley Wiki A ver Tenemos que buscar ¿Cuál es el regalo? Favorito de Alex Para dárselo su cumpleaños, gente Lo que le encanta Es un desayuno inglés Y un banquete de salmón Pues te vas a joder ¿Por qué no? Te vas a joder, amigo Pero es que no te dice lo que le gusta, tío Todos universalmente agradables ¿Y eso qué coño es, tío? Vale Podríamos darle un coral Podríamos darle huevo frito Pan, trigo, lúpulo Almejas Conchas Pero es que las he vendido todas Me cago en su puta vida Lo suyo sería Pillar un banquete de salmón Pero claro Estos ya son cocinas Que imagino O sea Platos de cocina que imagino Que hay que hacerlas, gente Pero hay que hacerlas en plan ¿Sabéis lo que os quiero decir? En plan Que tendrás que coger una cocina Y toda la mierda Pues nos vamos a olvidar Me parece a mí Del cumpleaños de Alex, tío Primero porque hay que encontrarle Y no sé dónde cojones está Dice que le gustan Todos los tipos de huevos ¿Hay algún sitio Donde pueda comprar comidas? Esto es un salón Frutasterar Comida como tal No puedo, ¿no? Sí Bueno, el mercado El hoja ese No, esto no Esto es el bar El mercado de hoja ese Valdría, tío Esto es la casa del alcalde Creo No se me ocurre Alex, amigo Te quedas sin regalo Este año El año que viene Te regalo algo Es complicado, ¿eh? Hay muchísimos ítems En este juego Muchísimos objetos Voy a cortar madera Tenemos 145 Necesitamos el doble Literalmente ¿Qué? No me importa Un gran Un gran Un gran Un gran Nunić Fe Un gran Un gran Un gran Que lentos crecen los árboles Hostia, mira donde se ha ido La madera Su puta madre Vale Vamos a intentar no cortarla ahí Bueno En serio no puedo cortarla desde aquí Ahora No sé si voy a tener madera suficiente Dios, la que está cayendo, tío Madre mía Espero que mañana nos repercuta En ciertas cosas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es que hasta que crezca todo esto, gente Va a tardar, eh Así que creo que Estoy pensando que en vez de mejorar el pico A lo mejor deberíamos mejorar Porque he visto que se necesita mucha madera, eh Para crear la casa y todo el rollo Entonces creo que igual mejoramos el hacha, gente Y así podemos romper estos troncos Que imagino que también darán madera, tío Es que fijaros Lo que tarda en salir árboles Y luego salen todos unos en mitad de otros Vale, hemos aprendido dos cosas, yo creo Las semillas de árboles hay que plantarlas un poquito más lejos Una de otra Creo que sí, eh Porque si no te ves jodido, eh Para llegar a ciertos sitios O romper ciertos árboles Te crece uno en la mitad y te jode Pues sí Creo que voy a mejorar Creo que voy a mejorar el hacha Gente, en vez del pico De momento ¿Cómo lo veis? Voy a coger todos estos troncos de aquí Vale, a ver Vamos a coger esto Pero si tiene pinta de que sí Lingote de cobre Ya tenemos 5 Eran 4.000 y 5 lingotes Vamos a dormir ya Ay, tenía que haber plantado esto Me he olvidado Pesca nivel 4 Vale Vale, a ver Ah, mira, un email Eh, ya puedo coger esto Un melón Y un tomate De puta madre Son melones buenos Joder A ver cuánto vale dinero esto Ahora habrá que verlo Vale 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 Genial Vámonos Este tiene agua el cabrón este. ¿Qué cojones quieres? Esta banda. A ver. Veamos. Buenas, tengo la garganta tan seca como un hueso tirado en el desierto. Me muero de ganas de doyerme una cerveza pálida. ¿Tienes alguna? ¿Cómo se hace la cerveza? La cerveza normal no me sirve. Tienes una cerveza pálida de esta admisión. Bueno, vamos a ver si... ¿Cómo os puedo subir alguna de alguna manera? ¿Tiene tiempo esto? Vale. Pues nada, ya lo haremos. Voy a tirar los melones para ver cuánto dinero nos vale. Los tomates también. Y el chile no sabíamos cuánto valía, ¿no? Vamos a tirar el chile también, luego lo conseguimos más. Vale. A ver mañana qué ganamos de dinero. Para ir controlando el tema de precios. No tenemos madera suficiente todavía, ¿verdad? Uy, 275. Podría conseguir 25 de madera, ¿eh? Ahora. Y piedra necesitamos... ¿Cómo cojo 100 de piedra? Así. Vale, bueno. Dejo que se ha apretado. Vale, vamos a conseguir 100. Que gilipollas soy. Lo he ido a poner, le he ido a coger para agregarlo ahí y al final nada. Ahora lo hacemos así. Digo, igual lo puedo poner en la otra casilla. Una polla común. Me estás vacilando. ¿Me estás vacilando, juego de mierda? Ahí está. Sí, yo diría que sí. Que podemos conseguir 225 de madera por algún lado. Vamos a ver. Este árbol. Vamos a ir a por ese... A por ese establo. O corral, o lo que coño sea. Que quiero animales ya, tío. Me apetece mucho ver cómo va el tema de los animales. Arboles. Ay, me queda nada. Mierda, a estos árboles no llego. A ver a este. Venga. Pues ya está. Con esto podemos hacernos ya el corral. Vamos a ir para allá con la pasta. Vamos a hacernos también el hacha. Y vamos a ir a la pesca. Lo primero, gente. Lo primero, la pesca. Vale, ya lo tenemos. 300. Es verdad, la madera, ¿eh? Va a ser complicado que consigamos mucha madera. A no ser que rompamos... Que consigamos el hacha, quiero decir. Buena. Y empezamos a plantar muchos árboles. Y bien separaditos, ¿eh? Porque, joder. Es una putada el... Coger los árboles así, de esa manera. Sabes, o sea, tan juntos... A unas semillas que no han crecido. Y claro, puedes joder lo demás. A ver, ¿dónde voy primero? Voy primero a la pesca. Mira, el Alex este le gustan las almejas, creo. Así que ya tenemos una almeja. Se la voy a dar, ¿vale? Gracias. Eso me va a subir un poco la amistad con él. Muy poco, pero me va a subir. Abanico ornamental. A ver qué coño es eso. Pues no hay tantos corales después de llover. Yo pensaba que sí. Gente, no me hace falta venderlos hoy. No quiero perder mucho el tiempo a unas. Que tengo que ir a por la... El hacha. Y a por el establo. Y me da a mí que para el establo no me da tiempo. Es que el tiempo pasa muy rápido, tío. Muy, muy rápido. Artefacto. Tome. Otra recompensa. Es toto gallina. Nos están dando algunos muebles. Para la casita. Habría que ponerlos ahí en la casa. Supongo que es para decorar la casa, sin más. A ver. ¿Qué pasa? Jamigo. Azada de cobre ni de coña. Hacha de cobre. Gracias. Empezaré lo antes posible. ¿Me estás diciendo que no me las ha hecho todavía? ¿Que me quedo sin ella? ¿Qué cojones me estás contando, chaval? Joder. Y hasta mañana me la da. Pero será hijo de puta el tío. Ya no me da tiempo a llegar al establo. Antes de que cierre. ¿No? Y por aquí arriba... Podemos ir un poco más rápido. Sí que me da tiempo, sí. Hijo de puta. ¿Cómo se ha quedado con mi hacha el mierda? Qué bonito es el verano. Mirad todas las mariposas bonitas de colores. A ver. Mejor es de construir edificios. Corral. Construir. Elijo ubicación. Vale. Esto es el corral. Aquí al lado el perro con los vigiles, ¿no? No me jodas que por esa puta mierda que hay ahí no voy a poder ponerlo ahí, loco. O sea, lejos no, ¿no, gente? Qué bonito. ¿De acuerdo? Empezar a trabajar en tu corral mañana a primera hora. Aquí todo el mundo se tocan los huevos, ¿eh? Como estáis viendo. Bueno, me quedo sin dinero. Lo que bueno es que mañana vamos a saber cuánto y no nos ha dado el melón y todas esas mierdas. Va a contabilizar un poco. Lo que pasa es que ya vamos a mitad de verano, ¿eh? Estoy por pillar más semillas, tío. De algo. Para seguir plantando. Aunque hay varias plantaciones ahí ya. Pero yo qué sé. Y el verano se acabará... A ver, voy a ver qué es lo que puedo plantar. Uh, mira. Puedo ir a otra misión aquí. Vale. El cumpleaños próximo es del The Sun. Vale. Mejor de esto. De no darle a la puta misión, ¿sabes? Le doy 80 veces hasta que coja la misión, tío. Ahora. Sebastián necesita un ejemplar de cristal terrestre. Bien. Cristal terrestre. ¿Qué era eso? Ah, ya sé lo que era. Salía en la mina. ¿Esta cuánto valía esta mochila? 10.000 pavos. Hijo de puta, pero tú que fumas, cabrón. 12 días. 11 días. Los tomates. Pero los tomates los coges y luego los vuelves a coger, ¿eh? Y se han producido que la primera cosecha. Es que eso es muy bueno, tío. Arándano. Chile. Rábano. Voy a pillar rábano. Semilla de maíz. Es cara, ¿eh? 14 días. Me he pasado, me he pasado. No tenía que haber cogido eso. Porque estamos... A ver, vamos a llegar, pero vamos muy justos. A ver, girasoles. ¿Dónde hay? ¿Hay girasoles? ¿En algún sitio? Catálogo. 30.000 pavos, ¿vale? ¿Esto? De proporción haces ilimitado a todos los suelos y paredes. Desde la comodidad de tu hogar. Pero que me cuentas, tío. Fertilizante y estas cosas, tío. Voy a pillar esto. Quiero probar a ver cómo es. Acelerado. Vamos a probar algunas cosas. Aquí están, semillas de girasol. ¿Por qué quiero girasoles? Porque me ha dicho un suscriptor que al parecer hay gente que le gustan mucho los girasoles. Dan muy poco dinero. De hecho, mirad toda la pasta que nos hemos gastado. Pero no es para inversión. Es para amistad, más que nada. ¿Me entendéis? Bueno, lo vamos a usar. Al fin y al cabo, cuanto más tengamos, mejor. Eh, quieto. ¿Qué hago? Eso no hace falta. Vale. Vale, vamos a poner los girasoles aquí. Y las semillas de maíz aquí. Las semillas hemos dicho que son las que más tardan en crecer, ¿no? Catorce días. Esta es el acelerador. Esta hace coña. O sea, que el acelerador se echa después. Me cago en su puta. A ver, gente. Cago en Dios. El acelerador se echa después, tío. O sea, primero... Esto lo echas primero y luego plantas, ¿vale? Vale, pues ya está. O sea, ya... Ya sabemos para qué... Vale, a ver. Lo usaremos más adelante y ya está. Total, se queda ahí guardado, ¿me entendéis? Bueno, vámonos. Tenemos que ir a por nuestro hacha. Venga, va. Torte... A ver. Coño. Coño. Ojo, ¿eh? Hostia, pues el melón vale de pasta, ¿eh, gente? Uh, madre mía. Vale un dineral el melón. El chile nos renta. El melón renta muchísimo. El tomate, bueno, ahí está. Pero el melón renta una barbaridad. Sí, sí, sí. El melón vale su dinerito, ¿eh? Pues voy a ver cuánto era lo del melón. Pero... Pero igual planto más melón. Tenemos 15 días todavía de verano, gente. Hay melones ahí todavía. Qué bien. Joder, ya ves. El puto melón, ¿eh? A ver, sí que es cierto que el melón renta, pero también pensar una cosa. El melón desaparece. Y el tomate sigue aquí. Para volver a sacarlo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces, bueno, eso es a tener en cuenta también. Pero sí, el melón, una pasta buena que nos han dado, ¿eh? Sí, el melón. Sí, el melón. Hayatres. ¡Suscríbete! Vamos La cerveza pálida esa Ah, no, el cristal terrestre ¿Tengo alguno? Espera No sé si tengo Para entregárselos 150 pavos, está bien No sé si tengo, voy a verlo Aquí está ¿Quién es ese tío? Sebastián, ¿quién era Sebastián, gente? No tengo ni puta idea Voy a verlo aquí, en la wiki Sebastián, Sebastián, ah, el puto emo de mierda ese Y ahora tengo que buscar el retrasado ese Estaba por aquí, ¿no? Normalmente Las misiones dan amistad Creo que no Dame mi hacha Pero tú eres tonto, muchacho Madre mía ¿En serio, tío? ¿Te quedas sin el hacha Dos o tres días, o qué? Tío, es un normal, ¿no? Pero estoy trabajando, dice Está el tío en el mostrador Está tocando la polla, pero bien Vaya asco, tío Bueno, un coralito Una almejita La almeja se la vamos a dar al retrasado este Que está aquí Que le gustan Le gustan las almejas Que venga el chaval Le mola Para que sí A mí también ¿Qué quieres que te diga? Toma Tontín Eres tonto A ver Vámonos Vaya mierda De ventas Hay que venir aquí para vender dos mierdas Bueno, vamos a ver si encontramos Al Al emo de mierda este Porque el hacha hoy no me la he dado ¿En serio? ¿Otra? Fuera, hostia Semilla de melón Doce días, gente ¿Qué hago, tío? Va, venga Es que es una buena inversión Yo creo Dan bastante pasta Está bien Realmente está bastante bien Y me da tiempo a plantar Otros meloncetes Vale, el Sebastián este Tiene que estar por aquí ¿Dónde está Sebastián? Madre mía, un negro Sebastián lo que te Toma Toma Gracias Es genial Le ha gustado mi tomate Oye, pues Si te gusta mi tomate También te gustará mi melón Gracias La fruta le gusta a todo el mundo Es lo bueno ¡Mira dónde está Sebastián, loco! ¿Cómo lo voy a encontrar? ¿Sabes? Y encima lo puedo encontrar Y qué es lo que esperan Que salga el subnormal Profundo este Madre mía, gente Sí, sí Aquí nos vamos a quedar Por si lo estáis pensando ahora Hay que esperar Que el retrasado salga A ver, igual podemos movernos Por aquí Y ver algo Yo qué sé Puto Sebastián Hijo de puta Si son las trece, tío Del día O sea, se tiene que mover Por algún lado Voy a coger esto Ahora volvemos A ver, que si no No pasa nada No es una tragedia Voy a darle A este señor esto Esto no, que es de oro Un melón Es un regalo genial Pues toma Machote Ahí Coño Es el simulador de regalos Este juego Toma, de oro Todos regalitos, gente Para todo el mundo Frutitas Por la mañana temprano Te levantas Y ya estás repartiendo frutas Vale, esta señora se mueve ¡Se mueve! Ahora falta Se mueve a Sebastián Sebastián, hijo de puta O sales o te reviento Hombre, realmente Me da un poco igual Quiero decir Estamos hablando De unas misiones Que son, gente 150 pavos Por entregarle esto Es que no sé Me parece una puta tontería El tema es Que esa misión Sí que te da amistad Con él Entonces sí Eso sí mola ¿Me entendéis? Mírale El puto Mierdas Es que ni se mueve de ahí ¡Asqueroso! Vámonos, gente Glen por culo 150 oros de mierda Y para estar esperando Y para estar esperando ahí ¿Sabes? ¿Dónde que le follan? Al asqueroso este Emo de mierda Tenía que ser Se corta las venas Se muere Cabrón Si no se las corta Le ahogo yo en el río Voy a ir abajo A la granja Para ver cuánto valen ya Los animales Porque tenemos un corral Dentro de poco Y así me entero Y vamos a ir repartiendo Melones de estos Aunque debería venderlos Pero bueno Ya que estoy Voy a dárselos a todo el mundo Tengo que hacer amistad Con todo el pueblo Si es que ese es el problema El problema Y lo digo en serio El problema No sé en qué momento Se le ocurrió Al tío este En que había que hacer amistad Con todo el puto pueblo Vaya trolazo Esta es el Marley ¿No? Esta Esta es la que se folla Al alcalde Tiene buen aspecto Deja de puta Es una uva de oro No va a tener buen aspecto Vale Ya no está trabajando ¿No? Por lo que veo Vale Vámonos Pues nada Gente Lo vamos a dejar ya por aquí Por hoy Mañana si puedo Recojo mi hacha nueva Y me pongo a limpiar Toda esta leña gorda Que hay aquí Que hay esto De cogerlo A ver si ha acabado Mi corral ¿Has acabado mi corral? ¿Has acabado mi corral? Está en ello Madre mía No tarda nada Ten paciencia Que te reviento La puta cabeza Gracias Que amable Bueno ¿Le puedo dar una fruta Al perro? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Le puedes dar a todo el mundo Menos al perro? Vaya Vaya puta racista El que ha creado el juego Vámonos ¿Cuánto dinero vale esto? Me tengo la duda Espera un momento ¿Cuánto vale esto? ¿Los arándanos? Hostia Ya me ibas a implantar Esto, esto, esto Y esto Vamos a ver cuánto dinero Nos dan ¿Vale? Voy a bajar el fertilizante ¿Qué iba a hacer yo? La uva Esto El rábano Hemos dicho que mucho No Vale Falta que probamos más Vamos a coger esto A ver Esto era acelerador ¿No? Fertilizante Mejor la calidad del suelo Con lo cual aquí Debería salir Como oro Y esto es Más rápido ¿Vale? Bien Veamos Veamos Cuán desierto hay En el mito ¿Cuánto era? 12 días, ¿no? El melón Estamos a día 15 En el día 25 Debería salir este melón O antes incluso No sé cuánto tiempo tardará El fertilizante ese en actuar No tengo ni idea Vale Joder, me ha hecho tardar un montón En hacer las cosas en este juego Está todavía haciéndome el patio El de la hacha Igual Haciéndome la hacha Madre mía De verdad Qué lentitud Por Dios Agricultura nivel 4 Habilidad con la regadera más 1 Habilidad con la azada más 1 Nueva receta de fabricación Valle de hierro Envasadora Hidrogel básico Vale Hay cosas Hay cosillas Vale, a ver Hostia puta los arándanos, ¿no? Está muy bien Bueno, son nueve también, ¿eh? Son muchos El rábano 90 cada uno, ¿eh? Ojo con el rábano También es interesante Y esto, pues bueno Son cosas que las coges gratis Ah, interesante La del rábano 90 cada uno No sé por cuánto lo compras No me acuerdo Pero bueno Ahí va subiendo el dinero un poco Todavía estás así, hija mía Si has puesto dos palos Son mierdas Bueno, gente Pues aquí está esto Que habrá que ir a cogerlo Y nada Lo vamos a dejar ya Para el siguiente capítulo, ¿vale? Espero que os haya gustado Como siempre Tened muy en cuenta Todo lo que os he dicho hoy en el vídeo Y espero vuestros comentarios Que hoy sí los puedo leer Y mañana Ejecutarlos Si son buenos, claro Si son una puta mierda comentarios Pues que los den por culo Hasta pronto Chao